Rufino Huiracocha denunció que hace dos meses los pobladores del sector de Viñani no tienen agua potable y que la entidad prestadora de servicios les cobra como si tuviesen agua las 24 horas del día. Huiracocha que pertenece a la Asociación de Vivienda Roca Eterna la cual alberga 120 familias señaló que requieren de líquido elemento sobre todo en esta época escolar y que si la entidad prestadora de servicios no atiende a sus reclamos estará tentando contra la higiene de todos los escolares del sector. Ahora que estamos en el tiempo de colegiales estudiantes para eso necesitamos agua y estaría atentando la EPS contra la salud de todos los estudiantes porque ellos necesitan higiene. El poblador manifestó que pese a presentar varios reclamos a la EPS por la ineficiencia en el servicio de agua no se le atiende de manera oportuna. Como están trabajando por ahí haciendo conexiones ellos son los que por eso no hay agua. Reclamas ya todos los personas no te quieren atender como yo he hecho yo presentaba varios reclamos. No las personas usted va a otra mesa a otra mesa y al final te pasean y ni siquiera te atienden. Es por ello que ha decidido emprender una marcha de protesta contra la entidad prestadora de servicios haciendo un llamado a los pobladores de Viñani a sumarse a esta iniciativa para asegurar una mejor calidad de vida y un cobro justo en las tarifas del consumo de agua. La democracia será toda la producción de Viñani que se sume, que hay que hacer una marcha para que nos escuche y las cobras de tarifas de consumo que sea justo. Viñani es uno de los sectores en Tagna que mayor atención requiere por parte de las autoridades pese a que la mayor cantidad de personas se concentran en este sector todavía es una de las zonas más olvidadas.